Con el aterrizaje del avión Airbus 380, considerado el avión comercial más grande del mundo, Lufthansa inició sus vuelos diariamente desde Miami a Frankfurt, un sueño acariciado desde hace tiempo en la Ciudad del Sol. Y es que el aeropuerto de la ciudad de Miami tuvo que esperar aproximadamente 10 años para convertirse en la quinta ciudad de los Estados Unidos en recibir este avión. Uno de cuatro trabajos en Miami tienen que ver con este aeropuerto. Obviamente esto expande todo, la economía que este aeropuerto tiene, el impacto de la economía que este aeropuerto tiene en Miami es alrededor de 28 mil millones de dólares anuales. Como es tradicional, el aeropuerto recibió a la nave con cuatro chorros de agua. Se espera con su llegada un mejor intercambio turístico y económico entre Alemania y Miami. Miami también es un destino muy, muy importante para los alemanes. Es el destino turístico más importante. Por eso un avión tan grande nos ayuda a desarrollar nuestro negocio a Miami y Centroamérica. Un servicio muy bueno, fabuloso, 10 horas casi nos lo sentimos. La humedad dentro del avión es mejor que la humedad en otros aviones, entonces te hace el viaje más fácil. El avión cuenta con dos pisos equipado con pantallas de video y tres clases, económica o turista, negocios y primera. Incluso los pasajeros de este avión de primera clase pueden usar su asiento como cama y pueden dormir sin ningún problema solamente presionando un botón. De acuerdo con Airbus, este avión tiene el mejor rendimiento de consumo de combustible en el mundo. Los precios para viajar empiezan desde los 614 dólares vuelo regular a Frankfurt por Lufthansa. CNN Blanca Gómez, Miami. sided 20 días por la hora de estar con un producto Ц if IBU. Sucionalizado el á title de lateralmente justamente a las gamblres.